Hola, soy Elena Obregón, tengo 24 años, vivo en la localidad de Villarroza, Pilar. Soy reina del partido y también tengo un emprendimiento de pastelería que se llama Panecito Dulce. Gracias al Coaching Solidario, la verdad que me dio herramientas para poder crecer en lo personal y así poder ayudar más a mi emprendimiento. No sabía muy bien de qué se trataba, pero cuando llegué la coach me trató muy bien, conversamos, me explicó y la verdad que abrió mi mente un montón. Gracias a las herramientas que me pudo dar mi coach, pude darle mucho más valor a mi negocio, al emprendimiento. Busqué también replantearme un montón de cosas que a lo mejor ya tenía como diseñadas, esto es para esto, esto es para lo otro y sin embargo empecé a buscar esa esencia, como que algo distinto que mis productos llamen a las otras personas que el consumidor quiera elegir mi producto. Entonces empecé a buscarle más detalle, empecé a buscarle como un sentido a todo lo que yo estaba haciendo, para no solamente sentir que estaba vendiendo por vender, sino también es como que mi servicio daba una alegría, daba alguna satisfacción a la otra persona. Así que los invito a todos a que se inscriban, ya que es totalmente gratuito y tienen muchas herramientas que les pueden ayudar a que su negocio crezca. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!